El doctor Fernando Vargas Kemba es director del Comité de Víctimas de las Farc y está con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Vargas Kemba, de nuevo, un abrazo muy estrecho y muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Usted sabe lo honrado que me siento por estar a su lado, poder compartir unas palabras y que usted me atienda. Para mí eso es muy enorme, doctor Londoño. Doctor Vargas, ya estoy enredado con la Federación de Cafeteros. La JEP resolvió absolver a los bandidos de las Farc, especialmente en el delito más repugnante que han cometido, que es el delito contra los niños. Se habla de 18 mil 877 niños víctimas de las Farc. Doctor Vargas Kemba, usted sí cree que estos directores de la orquesta de las Farc, estos bandidos que han azotado a Colombia no supieran lo que estaba pasando con los niños y no fueran suyas las órdenes para reclutarlos. ¿Qué piensa usted? Gracias, doctor. Doctor, mire, yo le voy a ser sincero. Yo he sido un absoluto acusador de la creación de la JEP y a mí no me gustó los pactos con las Farc. Usted lo sabe muy bien. Fue una posición pública nuestra. Pero yo le voy a pedir ahora que permítame darle un pase. Mire, vamos a hablar de un auto que tiene 760 páginas, doctor. De manera que esto es una cosa enorme. Pero yo quiero que usted me permita darle unos brochazos a algo de esas páginas y al final le propongo que por favor hagamos una pequeña conclusión jurídica a los dos. Usted es el maestro para hacer esto. Mire, yo estoy un poco sorprendido de esto. Permítame, yo inicio. Este caso es el caso 7 y hace referencia a las violencias de menores desde su reclutamiento y durante su vida intrafilas en la tarde. O sea, que no se refiere a los ataques que las Farc hicieron a veredas, a pueblos, a caceríos, en las calles con las milicias, matando niñas, violando niñas, matándole a los padres, dejándolas en futuro. No, no, a eso no se refiere. Se refiere a los padres al reclutamiento de menores, oígase, doctor Londoño, y a su vida dentro de las filas de las Farc. Esto para mí comienza a tener algo de novedoso en la justicia colombiana. Digamos que si la verdad es un principio de justicia, doctor Londoño, aquí hay 760 páginas de mucha verdad que no se hizo antes. Permítame, yo le entro rápidamente. Determinó en este auto que el secretariado de las Farc es responsable de estos crímenes internacionales, los califica la JEP, de estos crímenes de graves violaciones al derecho internacional no humanitario. Y hace cinco macrocasos principales de patrones sistemáticos de comportamiento en las Farc desde el año 71 que hace este estudio la JEP, doctor Londoño, ya se quedó por ver a 14 años, 15 años de esto. Dice, primer macrocaso, reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años. Reclutamiento, eso es indignante, no es reclutamiento, es secuestro, doctor. Por supuesto, por supuesto, doctor Londoño. Malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida en intrafilas, o sea, los tratos que tenían dentro. Ya vamos a ver qué tipo de tratos. Violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas. Violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas. Violencias basadas en el prejuicio contra niños y niñas. Ok. Doctor Londoño, dice que desde 1971 este estudio que hicieron ellos, que lo plasman en este autoacusatorio, hasta el 2016, al menos, dice, al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutadas por las FARC. Patrones descubiertos en este documento, escritos por la JEP. Malos tratos, torturas y homicidios contra niños y niñas. Y dice que llama a responder al secretariado de las FARC como coautores mediatos de crímenes de guerra en estos casos, doctor Londoño. De tratos crueles, torturas, conductas dictadas y ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legalmente constituido. Sufrimientos físicos y psicológicos. Malos tratos, incluso suicidios y homicidios. Suicidios dentro de las FARC de estas niñas y estos niños desesperados. Las niñas sufrieron anticoncepción forzada, abortos forzados. Y acusa directamente este fallo de la JEP, doctor, a los que participaron en la octava conferencia nacional guerrillera del 93. Niños y niñas que sufrieron violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas, desnudes forzadas y otros actos sexuales violentos. Dice este acto. Hay algo importante en este auto, doctor, también. Los niños y niñas reclutados con paradero desconocidos. Y dice que en el estudio de ellos, de la JEP, que determinó más, 18 mil casos, algo más, el 28 por ciento total de las víctimas reclutadas no aparecen, doctor. No aparecen. O sea, aquí hay 4 mil niños desaparecidos en las filas de las FARC. Tan solo en este estudio que hace la JEP, que me parece ya importante poderle endilgar a la JEP con base en este documento, 4 mil niños de desaparición forzada dentro de sus filas. Se logró la recuperación, dice este documento, solo de 47 cuerpos de esos 4 mil desaparecidos, doctor. Solo de 47. O sea, las FARC no han colaborado con verdad para nada. No dice dónde están las fosas, dónde están estos niños, cómo se pueden entregar estos niños de nuevo a sus padres. Mire, doctor Londoño, oiga este párrafo con que la JEP califica estos hechos. Los califica como crímenes internacionales a la luz del marco jurídico aplicable, o sea, el DIH. Están excluidos del beneficio de amnistía a sus autores, sus responsables. Y, por supuesto, de renuncia a la persecución penal. Igualmente, bajo este estándar, se determina que los miembros del secretario de la FARC, de quienes ocupa esta providencia, fueron sus máximos responsables. Doctor Londoño, vaya usted evaluando la calificación jurídica. No amnistía ni crimen, por crímenes de guerra en este caso, doctor Londoño. Máximos responsables van a sanciones propias. Ya vamos a ver cómo va a salir la JEP de esta situación para aplicarle sanciones propias, al menos, a estos criminales. Que yo creo que este documento, ya va a ver mi concepto breve sobre eso, doctor. La sala establece que esta conducta configuró un patrón macrocriminal. Que el reclutamiento y la utilización de niñas y niñas se repitió de forma sistemática y frecuente en distintos territorios del país por todos los bloques de la antigua guerrilla. O sea, que hay una responsabilidad compartida para todos los jefes de todos los bloques y diferentes guerrilleros. De manera, doctor Londoño, dice que esta conducta ocurrió en todo el país, salvo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Todos los bloques de esa antigua guerrilla participaron de este tipo de arrebatamiento de estas niñas y niños del seno de sus hogares campesinos. Familias muy pobres, como lo dice este documento. También, o sea, que las FARC dicen que luchan por los pobres y lo que hacen es arrebatarles a sus hijos, secuestrarlos, como usted lo dice, y ponerlos como esclavos sexuales, como también lo denuncia este documento, doctor. El reclutamiento fue un fenómeno sistemático y no aislado ni esporádico, dice el documento. Este fenómeno se dio principalmente en áreas rurales y con altos niveles de pobreza. Había usted la desgracia de los campesinos frente a estos bandidos, estos miembros de las FARC que desean luchar por ellos y estaban acabándole a sus familias. Aquí un genocidio campesino que yo lo he denunciado hace unos años en mis libros, doctor. Los niños y niñas fueron reclutados a través de acciones intimidatorias, lo que usted decía, arrebatando los decenas de sus familias y algunos de ellos hasta salieron engañados por ofrecimiento de trabajo y mejores situaciones. Doctor Londoño, el entorno de coacción fue permanente, dice este documento, al interior de las FARC para estos niños. Por supuesto, es un documento que se queda corto en cuanto al número de niños y solamente se refiere a los niños que estaban dentro del azar, que estuvieron dentro del azar y a las niñas. No se refieren a otros casos. Ahora, que se dice también, doctor Londoño, que los sufrimientos y malos tratos terminaron en suicidios en la vida cotidiana dentro de las filas. Malos tratos, sufrimientos, suicidios, homicidios y condenas, ejecuciones extrajudiciales sin garantías para estos niños. Y entonces, doctor Londoño llama a responder, a responder por estos cargos, a Rodrigo Londoño Echeverry Jaime, Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Tonsel Redondo, Pablo Catatumbo, Torres Victoria, Pastor Alape, Julián Gallo. Antiguos miembros del secretariado, dice el documento. Unos están en el Congreso, por supuesto. Entonces, vea esto, doctor, para terminar brevemente esto. Los hacen responsables por crímenes de guerra de la siguiente manera. A, coautores mediatos del crimen de guerra de reclutar o alistar niños y niñas y utilizarlos para la guerra. B, coautores mediatos de los crímenes de guerra de tratos crueles y torturas del crimen de guerra de conductas dictadas y ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legal del crimen de guerra de homicidio por el patrón macro criminal de malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas. Coautores mediatos del crimen de tortura, del crimen de guerra de homicidio, el crimen de guerra de ultrajes contra la dignidad personal. De coautores mediatos del crimen de guerra de violación, del crimen de guerra de esclavitud sexual, violaciones graves al artículo 3 común de los convenios, doctor Londoño. Y los hacen responsables por mando del crimen de guerra de violación, del crimen de guerra de esclavitud sexual, del crimen de guerra de tortura. Doctor Londoño, ahora sí le voy a dar mi concepto sobre sobre este documento. Este trabajo, que es muy pequeño todavía, por supuesto, hace lo que no hizo la Comisión de la Verdad. Este trabajo que me sorprende a mí, estos siete, ocho magistrados de la sala de reconocimiento de la JEP, para mí, abre un gran camino, destapa una gran impunidad que la justicia ordinaria dejó por tantos años sin trabajar, doctor Londoño. Trabaja dentro de las filas de las FARC, doctor Londoño. Es que esto no se había hecho así públicamente por un organismo estatal. Mire, yo soy un crítico de la JEP, pero yo no sé qué pensar de este documento. Además, le digo, ¿por qué? Porque ante estas acusaciones tiene que aplicarle sanciones propias a estos acusados, doctor Londoño. Y las sanciones propias se refieren a restricción efectiva de la libertad, como dice la normatividad de la JEP. Entonces, doctor Londoño, si no le aplica sanciones propias porque ya lo ordenan en el documento que va para sanciones propias, no puede ser amnistiables. Doctor Londoño, es que tiene que aplicar porque no le puede meter solo sanciones propias a los militares que reconocen su responsabilidad y meterlos a la cárcel unos años, hasta 8 años. Además, dice que los que no reconozcan responsabilidad se van al proceso adversarial en donde si son derrotados y parece que aquí hay suficiente documentación para hacerlo, van a 20 años de ahí sí, de restricción más fuerte de la libertad. Doctor Londoño, yo quiero mirar algo que nunca se había visto en un órgano, digamos, judicial. Y es que por primera vez se le hacen acusaciones serias al interior de las FARC de cosas que el pueblo, el país no conocía. Quiero ver la cara de la mamertería, doctor Londoño, con este auto de la JEP en donde incitan a los jóvenes a meterse al azar. ¿Para qué? ¿Para ir a violar niñas? ¿Para ir a maltratar niños? ¿Para ir a ejecutar niños? Esa es la mamertería colombiana, es la izquierda colombiana que creó la FARC, el Partido Comunista es responsable de esto, doctor Londoño. Ellos crearon esta máquina del terror, del ELN ser igual o peor. O sea, aquí no hay peores, estos son iguales todos, doctor Londoño, porque son del hemma matriz. De manera, doctor Londoño, que yo creo que la JEP ahora, pues claro, corre traslados, va a escuchar descargos, a ver quiénes se declaran responsables, pero ya es claro, doctor Londoño los acusa de unas conductas de violaciones graves al derecho internacional, les dice que no son amnistiables de una vez y les dice que van para sanciones propias. Las sanciones propias son una restricción de la libertad que dicen las normas de la JEP de dos a ocho años. Doctor Londoño, sí reconocen la responsabilidad. Vamos a ver cómo salen con esto y vamos a ver cómo van a reparar a esta cantidad de familias. Entre otras cosas, hay una deuda de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia, de la Fiscalía, doctor Londoño, de la Justicia Ordinaria, para encontrar, solamente han encontrado 40, doctor Londoño, de este universo de 18.700 que tiene la JEP documentados, doctor Londoño. Estos son documentados. O sea, la FARC ya no se pueden desmontar de esta acusación de coautorías de violencia sexual, sistemática de explotación de niños, de asesinato de niños. Doctor Londoño, yo tengo que manifestarle que no soy apoyador de la JEP, pero este documento para mí es el único documento que brota de una unidad jurídica nacional en los últimos 60 años con esta carga argumentativa, acusatoria de crímenes del derecho internacional que los hace sujetos a sanciones propias, doctor Londoño, al menos a esta cúpula del secretariado de la FARC. Doctor Londoño, pero usted es el hombre que sabe de leyes aquí. Usted diga... A mí no me ha llegado ese documento, yo no lo he leído. Estoy asombrado por lo que usted me lee. Y quien cometió estos crímenes merece los castigos más ejemplares en el mundo. En el mundo. Uno no puede escuchar crímenes de guerra parecidos a los cometidos contra los niños campesinos que fueron secuestrados por las FARC. Eso que usted nos está diciendo no tiene antecedentes de crueldad en el mundo entero. Y obviamente los 18 mil son los que están documentados. ¿Cuántas será la cantidad total? Bueno, pero lo que me asombra es que dice la prensa, no me consta, usted confirmenlo, que la JEP, después de hacer este análisis, un análisis categórico, contundente, como no se había hecho nunca en Colombia y usted tiene toda la razón, resuelve que los directores de las FARC cobraron solamente o son responsables solamente por omisión. Que ellos no dieron las órdenes. Que ellos no son los autores o coautores de estos delitos infames, atroces, incalificables, sino que solamente omitieron. Es decir, una especie de delito culposo diluido. Esa es la verdad. Doctor Londoño, el documento tiene muchos apartes en donde responsabiliza directamente al secretariado de las FARC por estas conductas y entre otras cosas, pues pues también dice que acusa al secretariado porque no impuso acciones para detener estas violencias, ni para evitar que se siguieran cometiendo, institucionalizando, avalando y promoviendo así su repetición. Leí textual, doctor Londoño. O sea, por eso le dejo a usted, doctor Londoño, como gran jurista que lo es, que usted califique estas imputaciones que hace la JEP contra las FARC. Aquí no, yo no veo cómo se pueda desmontar de eso, doctor Londoño. Imposible, imposible. Imposible y son los delitos más atroces, más horrendos que se puedan cometer porque son contra niños. Estamos hablando solamente de los delitos contra niños y la JEP logró documentar 18 mil 677 casos. ¿Cuántos habrán sido en realidad? ¿Usted se imagina? Doctor Londoño, en mi libro, en memoria histórica de las FARC, narro arrebatamiento de niños de las casas campesinas desde antes de Marquetalia. Calcule usted, doctor Londoño, por parte de estos grupos del Partido Comunista desde los años 60. O sea, esto es monstruoso el número que se llevaron las familias destruidas. Yo he calificado y quiero que no lo olvido, doctor Londoño, de que aquí en Colombia se cometió un genocidio campesino en manos de las guerrillas comunistas. Pero no me paran bolas en este tema, doctor Londoño. Ese es el nombre. Es un genocidio. Pero el peor del mundo. El peor del mundo. Yo me imagino a un padre, a una madre de familia que les lleguen estos bandidos y que les digan, me le llevo a su niñito o a su niñita de 12 años o de 13 o de 11 o de 14 años para la guerra. El padre y la madre saben para dónde se lo llevan y qué es lo que va a pasar. ¿Usted se imagina lo que sentirán esas personas? Terrible, terrible. Mire, conozco varios casos, muchos casos de campesinos que han abandonado su pedacito, su terruñito, su media hectárea, su vaquita, su marranito, todo la ropa para salir de la noche a la mañana con sus dos niños, sus tres niñas, huyendo para que no se los llevara a la FARC para evitar esta tragedia. Venían aquí a engrosar los cinturones de miseria, porque aquí el Estado colombiano nunca respondió por ese abandono en que tenía sus niños en el campo, doctor Londoño. Nunca. Nunca. Esto es lo más atroz. Bueno, eso lo tenemos que publicar mejor. La prensa hizo una publicación muy mediocre sobre ese tema. Sí, señor. Lo que usted nos está diciendo no lo ha dicho nadie. Nadie, doctor, nadie. Yo tengo que reconocerlo. Bueno, y lo que hicieron la JEP, hay que pues felicitarlos, ¿no? Felicitarnos los colombianos porque alguien haya tenido el valor de contar semejantes atrocidades. Lo que hicieron con estas criaturitas después de secuestrarlos de sus familias y arrancarlos del seno familiar, por pobre que sea, por pobre que sea. Es la familia, es el grupo, es el padre, es la madre, son los hermanos, es el paisaje, es la vida de estos niños llevados a esto, a lo que usted nos está contando. 18.677 casos confirmados y documentados. Esos pueden ser 40 o 50 mil casos de verdad, no sé. Por supuesto. Me atrevo con cualquier cifra, pero no será menos. Y esos son los de la paz. Y es con ellos con los que hay que hacer la paz. Esto no es amnistiable, ni es indultable, ni se puede perdonar. Lo que hicieron estos, estos que están en el Congreso, no tiene nombre, no tiene nombre ni perdón. Ojalá la justicia internacional reciba este documento y lo valore, ¿no? Y ojalá en las universidades se publique el documento y en los colegios, doctor Londoño, para que los jóvenes se enteren qué es lo que pasa al interior de estos grupos guerrilleros donde creen que son salvadores del país. Salvadores del país. ¡Qué horror! ¡Qué horror! El que haya esto con un niño colombiano merece el castigo más soberbio que se pueda imponer. El castigo más atroz, más atroz por un niño. 18.677 niños. De esos más de 4.000 no aparecieron. Los demás, todos los demás, sobre eso se guarda silencio. O no hay pruebas suficientes o no hay manera de documentarlas. ¡Qué horror! Pues, doctor Vargas Kemba, lo que usted dijo en sus libros fue poco con respecto a lo que se vivió. Y esto tiene que poner a los colombianos en guardia y nos tiene que advertir de la atrocidad que significaron la acción de estos partidos comunistas que hicieron esto. Esto que hicieron. Esto que ustedes están escuchando. Pónganse en su caso. Pónganse en su caso. Que fuera su hijito de 10 años o de 12 al que se lo llevaran para tratarlo de esta manera. ¡O a su hijita! ¡Qué espanto! Doctor Vargas Kemba, esto ha sido muy duro. Muy duro decirlo, pero cuánto le tenemos que agradecer que usted rescate del olvido al que está condenado el trabajo de la gente. Hay que rescatarlo y hay que insistir. Y hay que volver sobre el tema para que el país sepa con quién se está tratando. Doctor Fernando Vargas Kemba, inmensamente agradecido si volveremos sobre el tema, ¿verdad? Doctor Londoño, somos críticos, pero somos leales en reconocer un buen trabajo como este, doctor Londoño. Una maravilla de trabajo. Muchísimas gracias, doctor Vargas Kemba. A usted, doctor Londoño. Mil gracias y un abrazo grande al profesor Demar. Gracias, profesor. Un abrazo. Bueno, ¿se imaginan ustedes, queridos amigos? Pasos documentados. 18.677 cometidos por estos bandidos que están en el Congreso de la República y que están haciendo la paz y que son los gestores de paz. Estos peores que asesinos. Peores que asesinos. A muchos de estos niños los mataron finalmente. Fueron sus asesinos. A los que dejaron con vida, los dejaron muertos en vida. Qué horror. Qué horror. Fernando Vargas Kemba estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Avanzamos. Vamos al oído. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz. www.lahoradelaverdad.com.co